Música Tengo listo, ya me dibujo, lo hice con todas las proporciones que ya se las aprendimos completamente entonces en mi caso mi proporción me dio una ampliación del 384.6% quería decir que cualquier punto que yo tomara de referencia lo iba a multiplicar por 3.846 entonces básicamente mis líneas de referencia fueron esta, esta y en este lado y a partir de ahí arranqué a hacer mi dibujo, ya tengo lista mi Black Widow para comenzar a pintar lo primero que vamos a hacer es manchar el fondo de la tela completamente para eso vamos a utilizar una brocha, en este caso yo estoy utilizando acrílicos la pintura debe ser lo suficientemente delgada más no una laca o una acuarela y vamos a empezar a darle fondo en este caso le voy a hacer un sol que está brillando por detrás de ella y lo voy a hacer siempre cubriendo mi tela completamente la tela está tejida de esta manera, tenemos una trama y tenemos un ordimbre por lo tanto la pincelada debe ir en toda dirección, en todas las direcciones para que no me queden poros en la tela y no me queden huecos no importa que me pase del dibujo, lo importante es que cuando yo termine mi dibujo no vaya a quedar lleno de huecos en este caso vamos a hacer la demostración de las dos técnicas vamos a utilizar acrílico primero y óleo después podemos trabajar el óleo después de haber trabajado con acrílico más no al revés, nunca, porque estamos trabajando graso sobre magro quiere decir que la primera capa se va a secar muy rápido el acrílico se seca supremamente rápido el óleo se seca al tacto más o menos a los 8 o 15 días dependiendo de la capa gruesa de óleo pero en realidad el óleo tiene un secamiento muy lento de aproximadamente 5 a 50 años entonces si trabajamos primero óleo tenemos algo que no se está secando y le vamos a poner algo que se seca muy rápido encima y se nos va a cuartear la pintura por eso jamás podemos trabajar de graso a magro sino de magro a graso la calidad de los pigmentos y lo que se está utilizando para acrílico en este momento es muy bueno y nos da realmente acabados prácticamente como el óleo lo que pasa es que el óleo es mucho más versátil y mucho más generoso y nos permite corregir mucho, mucho más lentamente nos permite trabajar a nuestro ritmo en cambio el acrílico es apuro que se se coja entonces procuramos siempre que estamos haciendo fondo cubrir la tela en X para que no nos queden huecos siempre vamos a hacer al tiempo el borde de nuestro bastidor porque es parte de nuestra pintura si yo hago un color aquí y luego espero hacer el borde probablemente nos quede diferente y se va a notar mucho o nos quede un borde grueso de pintura y la pintura se seque y también nos va a quedar como una rebaba de pintura entonces los bordes se hacen siempre al tiempo que estamos haciendo nuestra pintura entonces lo que voy pintando ya no lo vuelvo a repasar porque si lo repaso lo que voy a empezar es a manchar la pintura que ya hice debajo si ven ya no logro fundir el color porque ya se secó el que está abajo si empiezo a insistir mucho con el acrílico lo que pasa es que empiezo a levantar la pintura que está debajo entonces esta pintura la vamos a trabajar muy rápido y lo que tocamos ya no lo volvemos a tocar hasta que esté completamente seco si es que necesitamos hacer alguna retoque o modificación listo entonces estamos en la primera etapa de nuestra pintura ya tenemos un fondo general lo que vamos a hacer ahora sí es pintar sobre este fondo el fondo real que queremos ¿qué situaciones se nos pueden presentar? se nos puede presentar que la tela esté completamente destensada y nos brinque mucho al estar pintando eso se soluciona lavando o rociándole agua por detrás al bastidor a la tela en este caso utilicé simplemente un atomizador con agua y lo rocié por toda la parte de atrás del cuadro y apenas sé que la tela va a ceder mucho menos va a tensar y así ya no nos va a brincar tanto cuando estemos pintando en este caso voy a utilizar una brocha de 4 centímetros para hacer fondo tenemos un cuadro que es lo suficientemente grande como para ameritar el uso de una brocha tan gruesa simplemente humedecemos la punta cargamos siempre la pintura en la punta de nuestra brocha no embadurnamos completamente la brocha sino únicamente la punta y podemos aprovechar a poner varios colores en la punta y comenzamos a pintar en X para cubrir todos los poros de la tela y que no se nos vaya a ver transparente siempre vamos a fundir en fresco esto se llama a la prima y es que estamos pintando a la primera entonces cuando estemos fundiendo los colores debemos siempre hacerlo mientras está inscrito ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos el fondo listo de nuestro cuadro, lo que hicimos fue darle sombra hacia los lados de la parte inferior y tenemos luz hacia la parte superior, tenemos una luna bastante brillante, por lo tanto la atmósfera que está rodeando nuestro personaje es mucho más claro y la sombra se nos va a ir hacia la parte inferior. Entonces ahora vamos a comenzar a pintar nuestro personaje. ¡Gracias!